Mi nombre es Sualdo González, soy profesor de Ingeniería y Tecnología y les voy a mostrar el aula Samsung. Se llama Samsung porque fue el producto de haber ganado una competencia internacional auspiciada por Samsung en la que un grupo de estudiantes de nuestro liceo participó y obtuvo el primer lugar. En esta aula tenemos diversas áreas en las que se incluye el área de robótica, está el área de impresión 3D, está otro espacio dedicado a proyectos y está el área de proyección. Pero me gustaría que sean los estudiantes quienes les explicaran todo lo que tenemos aquí. Buenas, mi nombre es María de la Cruz. Lo que hacemos en esta área es programar, diseñar y poner en práctica nuestros conocimientos en el área de Ingeniería y Tecnología en trabajos como estos de robótica. Este es un proyecto que han estado realizando los estudiantes de cuarto grado, el cual consiste en el diseño y construcción de un carro espacial. Este debe de ser autónomo y autopropulsado sin la necesidad de intervención del ser humano, ya que debe de simular que está recorriendo una superficie extraterrestre como la de la Luna o Marte. Para esto nuestro carro requiere algunas funciones mecánicas, entre ellas un sensor ultrasonico, que es este que se encuentra aquí, detecta los obstáculos a cierta distancia, manda ondas ultrasonicas al objeto y manda la señal al Arduino. El Arduino es un microcontrolador que contiene todos los códigos para nuestra programación de los motores y servomotores. En este caso hemos utilizado un motor DC para la tracción de nuestro carrito. Le permite avanzar y retroceder nuestro sistema de giro que está a cargo de un servomotor que tiene una función de girar a 180 grados y una pequeña demostración de lo que hace nuestro sensor. Está programado a una distancia de 50 centímetros. Esta es una representación a escala del proyecto Rover Challenge. Es hecha con un kit de Tetrix. Aquí podemos ver los diferentes funcionamientos. Aquí podemos ver los motores y algunos sensores que tiene nuestro robot de Tetrix. Buenas, mi nombre es Laura Cruz y este es un robot construido para la competencia Lego que vamos a mostrarles en el siguiente espacio. Vengan conmigo. Esta competencia Lego League consiste en la creación de un robot que debe de hacer cada obstáculo y cumplir cada misión que hay en esta pista. A pesar de la creación del robot, también debemos de hacer un proyecto de valores y de un proyecto científico que consiste en que en el de valores debemos de hablar cómo es nuestro trabajo en equipo, cosa que para nosotros no es nada grande porque eso es nuestro trabajo día a día ya que tenemos la modalidad STEAM. También en el proyecto científico debemos de buscar una solución para la problemática que hay en la sociedad en ese momento. La impresión 3D es un conjunto de tecnologías capaces de crear un objeto tridimensional a través de la superposición de capas de determinado material. En este caso estamos utilizando filamento plástico. Para hacer dichas piezas utilizamos programas como SolidWorks y SketchUp. Algunas de las piezas que pueden ver aquí fueron hechas en SketchUp y otras en SolidWorks.